Hola y bienvenidos a Rumores de Estrellas, el canal donde las estrellas brillan con las noticias más frescas y emocionantes del espectáculo. Si aún no formas parte de nuestra comunidad, te invitamos a pulsar el botón de suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras exclusivas. Comencemos. En el mundo del entretenimiento donde las historias de amor traspasan la pantalla para convertirse en realidad, una nueva noticia ha sacudido los cimientos de la industria. La propuesta del mánager de Kerem Bursin a Andercel ha desatado una ola de especulaciones y emoción entre los fans y los medios de comunicación. Pero, ¿qué es lo que realmente sucede detrás de las cámaras? Kerem Bursin, conocido por su carisma y talento indiscutible, siempre ha mantenido su vida personal con discreción. Sin embargo, recientes rumores sugieren que su mánager ha extendido una oferta a Andercel que podría cambiar el curso de sus carreras y posiblemente de sus vidas personales. La propuesta, aunque no se ha detallado públicamente, se rumorea que incluye trabajar juntos en un proyecto que promete ser el próximo gran éxito en la industria. Andercel, por su parte, ha sido la musa de incontables admiradores alrededor del mundo, gracias a su belleza incomparable y su talento en la actuación. La posibilidad de verla junto a Kerem en una nueva colaboración ha desatado una tormenta de emociones entre sus seguidores. Pero más allá del potencial profesional, lo que realmente ha capturado la atención de todos es la química innegable entre ellos. ¿Podría esta oferta ser el inicio de una historia de amor fuera de los guiones? Entre ensayos y reuniones, fuentes cercanas a ambos actores han notado una complicidad creciente, alimentando las esperanzas de aquellos que sueñan con verlos convertirse en la nueva pareja de moda. Aunque ni Kerem ni Ander han confirmado nada oficialmente, sus apariciones públicas juntos han sido interpretadas como posibles indicios de una relación que va más allá de lo profesional. Este desarrollo no sólo es emocionante por las implicaciones personales para Kerem y Ander, sino también por el impacto que podría tener en la industria del entretenimiento. Un proyecto que una a dos de las figuras más queridas y seguidas promete ser un éxito rotundo, tanto en audiencia como en crítica. La expectativa es alta y los detalles sobre esta oferta son esperados con ansias por fans y medios por igual. Mientras tanto, la comunidad en línea ha estado a bus con teorías y especulaciones. Desde análisis detallados de sus interacciones en eventos públicos hasta predicciones sobre la naturaleza del proyecto que podrían estar considerando. La esperanza de muchos es que, independientemente del resultado profesional, esta propuesta fortalezca aún más el vínculo entre Kerem y Ander, quizás convirtiéndolos en la nueva potencia del entretenimiento turco. En Rumores de Estrellas, seguiremos de cerca esta historia, brindándote todas las actualizaciones y análisis. No olvides suscribirte para estar al tanto de todas las novedades sobre Kerem, Ander y muchas otras estrellas de tu interés. Para cerrar, queremos agradecer a todos los que nos han acompañado en este vídeo. Si te ha gustado, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. ¿Qué piensas sobre esta emocionante oferta? ¿Crees en la posibilidad de un romance entre Kerem y Ander, o consideras que es solo una estrategia profesional más? Deja tus comentarios abajo, nos encanta leer tus opiniones y teorías. Hasta la próxima en Rumores de Estrellas, donde las noticias brillan tanto como las estrellas mismas. Adiós.